Hola, soy Plasteadicto y en este vídeo voy a estar comentando algunas de las figuras que me gustaría ver hechas por alguna marca en específico sobre todas las marcas que colecciono porque son las marcas que conozco y obviamente cada marca tiene su fuerte y voy a tratar de comentar de pensar en algunas figuras que se verían beneficiadas por esos puntos favorables de cada compañía y obviamente hay muchas figuras que ya son como que es muy posible que salgan porque ya tenemos algunas hechas por esas compañías y entonces es posible que las otras sigan ya que son propiedades que aún están en curso me refiero a series o películas aunque siempre dentro de alguna serie o película hay algún personaje que por ser villano o quizás personas de apoyo no se ha fabricado comencemos con este cable o de hecho algún cable muy parecido a las versiones comics me gusta verlo hecho por agentes revolte ya tenemos a Wolverine ya tenemos a Deadpool obviamente me gustaría tener un cable que vaya junto con esos dos para tener ya casi un equipo formado o para tener por lo menos esta pareja o algo por el estilo en verdad que sería fantástico hablando de parejas y siguiendo con revolte aquí no le gustaría ver un cíclope hecho por revolte bueno con mucha gente que no le gusta revolte en realidad pero quienes coleccionamos la línea la línea de amazing yamaguchi ya tenemos a magneto y a Wolverine en traje de acciones que es un cíclope versión Jim Lee o lo más parecido que revolte nos pueda proporcionar siempre con su toque característico de la línea seguramente estaremos viendo un blacks effects para los ojos y la verdad que tener esta pareja en formato de revolte el chamaguchi sería increíble pasemos ahora al MCU y voy a comenzar con SFW la verdad que un vision de SFW está haciendo falta desde Civil War es uno de los personajes de Civil War y bueno Civil War no, desde el Aero Ultron mejor de hecho pero en Civil War fue donde en verdad se destacó como un personaje ya perteneciente al cast de Avengers y siento que ahora en Avengers 4 es bastante posible que lo veamos ya que quizás tenga un papel más importante hablando de Avengers 4 y de los Avengers para también SFW un Falcon no estaría nada mal el de Marvel engine es bastante bueno por lo que espero dadas las características de las figuras de SFW y su tamaño impresión digital de rostro y calidad creo que sería muy bueno tener un Falcon de cualquiera de las tres películas que ha aparecido así que sé que es un personaje de apoyo pero hace falta otro personaje que quizás ya no sea tan apoyo es Pocky y lo necesitamos también SFW yo creo que ya es suficiente espera quizás lo veamos para un personaje más importante ahora en la película de Avengers y si no igual hace falta siguiendo cual en si yo y quizás con una figura más olvidadas o de las películas ya un poco más viejas está este Whiplash que vimos en Iron Man 2 y de verdad por Mickey Rourke la verdad es que es algo complicado que salga a esta altura pero como ya están por acabarse la línea de SFW en cuanto a los Iron Man a menos que deciden hacerlo en Iron Man 3 quizás revisar alguno de las propiedades anteriores no sería nada mal por ejemplo este villano o este otro el Iron Monger de la primera película de Iron Man creo que sería fantástico verlo en SFW quizás muy parecido a lo que vimos con el Hulkbuster con algunas partes daicas y con iluminación sería muy bueno tenerlo sobre todo para los coleccionistas de Iron Man que hemos probado que somos bastante sobre todo con la línea de SFW que nos ha dado figuras fantásticas pasando a Mezco y siguiendo con Marvel creo que todos son Marvel tenemos a Kingpin de la serie de Netflix este personaje es por mucho el mejor villano que ha tenido Netflix en sus series de Marvel y verlo por Mezco sería fantástico con su traje de tres piezas tendría que tener un cuerpo diferente pero sería increíble tenerlo ya que nos mostraron ya al Daredevil y nos anunciaron a Punisher y quizás estemos viendo el resto de los Defenders no sería mal obtener alguien como Kingpin siguiendo con Mezco siempre me ha gustado o siempre he pensado que Starlor es una figura que se trasladaría muy bien a lo que Mezco hace en cuanto a su ropa y en cuanto a los cuerpos que utiliza ya que Starlor es una figura Homero es un personaje que no es delgado es algo formido como los cuerpos que usa Mezco y además usa chaqueta y pantalones que son bastante distintivos que quizás Mezco estaría fabricando con mucha facilidad además va a aparecer en Avengers va a aparecer en la próxima película de Corea de la Galaxia y seguramente lo veremos en la siguiente película de Avengers así que creo que estaría más que justificada otra figura que estaría más que justificada y es la figura que más me gustaría ver hecha por Mezco es Indiana Jones de cualquiera de las tres primeras películas de Indiana Jones la verdad que es una figura que hace falta que tiene una gran una gran base de seguidores de este personaje de Indiana Jones sigue estando vigente ya que de hecho van a sacar una película o están planeando una próxima película sé que la película anterior no fue la mejor de todas pero creo que hizo lo suficiente para mantener la saga y el personaje vivo de este personaje no tenemos una figura en escala 1-12 más allá de la figma que la verdad que ya está un poco anticuada sobre todo por el rock porque no le quedó muy bien y siendo que Mezco sería la empresa indicada para hacer esta figura con su traje, con su chaqueta, con su sombrero y con todos sus accesorios ya que son puntos fuertes de Mezco muchas gracias por haber visto este vídeo y este conteo de figuras que les gustaría ver revisen los conteos que he estado publicando esta semana quizás sean de su interés por favor comentenme cuáles serían las figuras que a ustedes les gustaría ver hechas por alguna compañía en específico y que les ha parecido mis conteos todavía me faltan un par de conteos por hacer espero que me alcance lo que queda el año para hacerlos y poderlos compartir con ustedes muchas gracias por ver este vídeo por favor denle like, compartanlo y suscríbanse y por favor compartanlo, compartirlo es muy importante y si aún no me siguen en Instagram ubíquenme como Plastic Guión Ojo Adicto para más fotos de mis figuras y fotos reviews muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal!